Hola, en el vídeo de hoy trabajamos en nuestro libro de geografía sexto grado en las páginas 18 a 25. En estas páginas hablaremos del territorio y sus escalas y vamos a comenzar leyendo al inicio de la lección el email que viene antes de cada uno de los temas que dice así. Hola Mica, te mando un saludo desde Coro. No recuerdo bien si ya te había dicho que es la capital de mi estado Falcón en Venezuela. Bueno, estoy feliz aunque te dejaré de escribir por unos días porque haré un viaje con mis compañeros de escuela. Visitaremos algunos de los 25 municipios que dividen mi estado. Estoy a cargo de una comisión muy entretenida, la búsqueda en internet de los mapas que nos pueden servir para trazar la ruta del viaje. También para ver cómo es Falcón y luego compararlo con otros estados de Venezuela. Pero mi investigación no termina ahí. Debo cotejar mi país con otros de la región amazónica. Los criterios son extensión, características naturales, población, etc. Ah, casi lo olvido. En el mapa del municipio debo localizar el lugar en que vivo. Estoy muy entusiasmada porque al igual que a ti me gusta saber de otros lugares y países. Te enviaré fotos. Chao Mónica. Y bueno pues como podrás notar en la página te muestran precisamente ese acercamiento a los mapas. Como podrás ver aquí se puede ver el mapa de Sudamérica donde se agranda la parte de Venezuela y dentro de Venezuela nos muestran el estado de Falcón. Recuerda que también esto representa los distintos tipos de escala. Por ejemplo en el primer mapa se representa a escala continental. El siguiente mapa es de escala nacional y finalmente el último mapa es a nivel municipal o local. Ahora bien nos menciona que con el estudio de esta lección describirás las diferencias entre los mapas de escala mundial, continental, nacional, estatal y municipal. Comencemos. Para representar el espacio geográfico cercano o lejano se utilizan diferentes escalas de estudio. Ayuda a Mónica con la identificación de algunas de ellas en los mapas que se muestran en el correo y escribe la escala de estudio que consideras que tiene cada mapa. Entonces recuerda nuestro primer mapa fue de escala continental. Nuestro siguiente mapa sería de escala nacional y el último sería de nivel estatal. Ahora te pide que como actividad salgas al patio y en el suelo trases un esquema como el que se muestra a continuación. Después distribúyanse en las diferentes escalas. Una vez colocados en los distintos círculos elijan a un compañero para que mencione en voz alta estos elementos geográficos. Caminos vecinales, regiones naturales de Veracruz, aeropuertos, ciudades más pobladas de Europa, puertos de Venezuela, capitales y zona arqueológica de Paquimé en Chihuahua. Los alumnos de un mismo círculo se toman de las manos y brincan al mismo tiempo cuando se mencione el elemento geográfico que pueden encontrar en la escala que representan. Pueden consultarse entre ellos antes de dar el brinco. Si los alumnos de más de un círculo brincan al mencionarse un elemento comenten en el grupo por qué esa información puede representarse en más de una escala y decidan cuál es la más adecuada. Al final del juego contesten entre todos cuál escala abarca a todos los demás y bueno pues como podrás darte cuenta te presentan precisamente un esquema en el cual se representan las diferentes escalas. La primera es a nivel continental, después tenemos una escala nacional, luego una escala estatal y finalmente una escala municipal. Y bueno pues todo ello se hace con la intención de que identifiques que por ejemplo los caminos vecinales estarían representados de mejor forma en la escala municipal puesto que la escala municipal únicamente abarcaría precisamente tu municipio y entonces sería mucho más sencillo poder ver los caminos municipales que si los quisieras ver en un mapa mundial. Ahora bien, ¿en qué escala representaríamos las regiones naturales de Veracruz? Así es, lo más conveniente sería representarlo en la escala estatal puesto que aquí estaríamos hablando como se menciona precisamente del estado de Veracruz. ¿Qué sucede con los aeropuertos y las ciudades más pobladas de Europa? ¿Qué mapa sería más conveniente utilizar? Así es, en este caso sería más conveniente utilizar una escala continental. ¿Por qué? Pues precisamente estamos hablando de un continente como tal que sería Europa. ¿Los puertos de Venezuela? Correcto, los puertos de Venezuela los estaríamos ubicando a nivel nacional, ya que Venezuela es un país y cuando hablamos de una escala nacional precisamente hablamos de la representación de países. Y finalmente te menciona la zona arqueológica de Paquimé en Chihuahua. Así es, también convendría representarla en la escala estatal puesto que nuevamente retomamos. Chihuahua es un estado y ahí podríamos ver a mayor detalle la zona arqueológica. Ahora observa el esquema y responde la pregunta. ¿Cuál escala abarca a todas las demás? Así es, sería la escala continental. Y esto pues es precisamente porque si te das cuenta la escala a nivel continental es el círculo final, es decir, todas las demás se encuentran dentro de ella. Ahora bien, aprendamos más. En el planisferio y en los mapas continentales como el de América se representa reducida la extensión territorial de los países, a diferencia de los mapas nacionales o territoriales. En un mapa territorial como el de México o Venezuela, la porción terrestre mostrada corresponde a cada país, por eso es más grande. Exploremos. Consulta el mapa de división política de América del Sur de la página 75 del Atlas de Geografía del Mundo y localiza la ciudad de Caracas, Venezuela. Con ayuda de sus coordenadas geográficas 10 grados 30 minutos 0 segundos latitud norte y 66 grados 55 minutos 0 segundos longitud oeste, reúnete con un compañero y comenten las dificultades que tienen para ubicarla. Luego, observe los mapas de Venezuela y América del Sur que están a continuación y realiza lo siguiente. Calca en un papel semitransparente el recuadro que abarca Venezuela en el mapa de Sudamérica. Coloca el recuadro que calcaste sobre el mapa de Venezuela y calcula de manera aproximada cuántas veces cabe uno en otro y contesta, ¿por qué el territorio venezolano se ve más reducido en el mapa de América del Sur? Después, elabora una lista en tu cuaderno con las diferencias que observas entre uno y otro mapa y coméntalas en grupo. Y bien, en este caso, te sugiero que efectivamente calques en un papel semitransparente, que puede ser un papel cebolla o albanene, el recuadro que abarca Venezuela en el mapa de Sudamérica, tal cual como se te muestra en la imagen. De esta forma podrás responder precisamente, ¿por qué el territorio venezolano se ve más reducido en el mapa de América del Sur? Y la respuesta a esta pregunta pues sería precisamente porque en los planisferios se representa reducida la extensión territorial de los países, a diferencia de los mapas nacionales o territoriales, además por la escala utilizada. Recuerda que en un mapa continental se utilizará una escala más pequeña, mientras que en un mapa nacional pues podrás verlo a una escala mayor. Ahora bien, nos dice que elaboremos una lista con las diferencias que observamos entre uno y otro mapa y que las comentemos. A continuación te presento las principales diferencias. Entonces, revisemos las diferencias. En el mapa del estado se aprecian los municipios, cosa que en el nacional no, puesto que al ser de escala más pequeña no hay gran acercamiento al estado y no se pueden percibir los municipios. Mientras tanto, en el mapa del continente solamente se observa el país, es decir, no se puede ver como ya mencionamos a los municipios. Además, son diferentes porque se utilizaron diferentes escalas para cada mapa. En el mapa estatal se utilizó una escala de 1 en 25 millones, mientras que en el mapa continental se utilizó una escala de 1 en 100 millones. Y bueno, pues estas serían las principales diferencias entre ambos mapas. Recuerda que los territorios son espacios con una extensión determinada sobre los cuales se asienta la población. La división política es la organización político-administrativa que marca los límites de un territorio. Indica hasta dónde se extiende un país o una nación. En cada continente, la división política delimita el área de los países. Cada uno de estos tiene su propia forma de organización territorial. Nuestro país se organiza en entidades federativas. Ahora hablemos de la escala en los mapas. Un mapa es una imagen reducida de la Tierra, en la cual es posible representar el espacio geográfico desde el más cercano, como tu municipio con escala grande, hasta el más lejano, como el continente a escala pequeña. La escala indica cuántas veces se ha reducido la superficie que se representa en un mapa. Puedes encontrar dos tipos de escala, numérica o gráfica. La escala numérica se representa así. Y nota como te mencionarán siempre, 1 y la cantidad que se ha reducido. Y se lee de la siguiente manera, 1 a 10 millones. Tal cual como puedes observar, por ejemplo, en el mapa que está a tu derecha. Si la unidad de medida del mapa es el centímetro, entonces se interpreta así. Un centímetro es igual a 10 millones de centímetros. Esto quiere decir que para un mapa con esa escala, cada centímetro que medimos equivale a 10 millones de centímetros en la realidad. Identifica la escala en los mapas regional y nacional de Venezuela que observaste en la página anterior. Y bueno, para ello vamos a regresar a la página anterior. Y como podrás ver, en el primer mapa se encuentra la escala numérica y como se te mencionó, es de 1 a 100 millones. Mientras que en el segundo mapa es de 1 a 25 millones. Ahora bien, la escala gráfica es una regla que te permite medir en centímetros la distancia entre dos lugares dentro de un mapa e indica a cuántos kilómetros equivale esa distancia en la realidad. Aquí te presentan una escala de 1 a 10 millones, pero ahora nota cómo te la presentan en una tipo regla, donde cada uno de los centímetros representa 100 kilómetros, 200 kilómetros, 300 kilómetros y 400 kilómetros. Y la puedes observar también debajo del mapa. Recuerda que ya hicimos una actividad de matemáticas similar a esta, donde utilizamos esta información. Cuando se nos presenta una escala gráfica, podemos recortar en un pedazo de papel esta tipo regla y marcarle las medidas que se han establecido, como en este caso que son 100, 200, 300 y 400 kilómetros. Una vez que lo tengas de esta forma, podrás medir desde un punto a otro, únicamente colocando la regla de papel que hayas trazado en la parte que quieras medir. Exploremos. Observa los mapas de las páginas 76 y 80 del Atlas de Geografía del Mundo y realiza las siguientes actividades. En equipo, identifiquen las escalas gráficas que se muestran en esos mapas. Con lápiz y regla, marquen y midan en ambos mapas la distancia que hay entre la ciudad de Madrid, España y la ciudad de París, Francia. Según la escala gráfica de uno y otro mapa, cuántos kilómetros hay entre ambas capitales. Registren la información en una tabla como la siguiente, comenten los resultados con otros equipos y obtengan conclusiones. Recuerda, nos solicitan medir la distancia que hay entre la ciudad de Madrid, España y la ciudad de París, Francia. Recuerda que para esta actividad necesitas consultar los mapas de las páginas 76 y 80 de tu atlas de Geografía del Mundo, en el cual encontrarás los mapas que aquí se te mencionan, división política de Europa y distribución de la población. Una vez que hayas encontrado esos mapas, observa qué escala de estudio están utilizando y mide la distancia que hay entre la ciudad de Madrid y la ciudad de París. Para que puedas entonces registrar en esta columna los centímetros que hay de distancia y posteriormente colocar la distancia real. Recuerda que la distancia real la obtendrás a partir de lo que se te señala en la escala de tu atlas. En la parte de abajo del mapa encontrarás precisamente cuál es la escala del mapa y posteriormente te indica que un centímetro equivale a cierta cantidad de kilómetros. Una vez que tengas ese dato, lo único que debes hacer es multiplicar precisamente esa cantidad que te indica de kilómetros por centímetro por los centímetros que hayas obtenido al medir y así obtendrás la distancia real aproximada. Pon pausa al vídeo, realiza esta actividad y vuelvo en un momento para que verifiques tus respuestas. Ahora bien, verifica tus respuestas. Como habrás podido ver, la escala de estudio es continental, ya que se trata de mapas de Europa. Y bueno, la distancia que encontramos en el primer mapa, titulado División Política de Europa, de Madrid a París, son 4.7 centímetros aproximadamente. Y al multiplicarlo por la distancia que se nos indica, que representa cada uno de los centímetros, obtendríamos que la distancia real está entre 1.000 y 1.200 kilómetros. En el segundo mapa, que es el de distribución de la población, también es una medida continental y desde Madrid hasta París hay aproximadamente un centímetro, por lo que la distancia real aproximada sería de 1.000 kilómetros. Una vez que hemos hecho esta actividad, en nuestro libro se nos menciona que la representación de un país que aparece en un mapa puede ser más pequeña o más grande. Eso va a depender de la escala, pero el tamaño real siempre es el mismo. Y recuerda, este dato es muy importante. Y nuevamente se te muestra un mapa en el cual recuerda las diferentes escalas. En esta parte, por ejemplo, te estoy señalando una escala numérica y de este lado podrás ver una escala gráfica. Correcto, gráfica. Recuerda que la diferencia es que la escala numérica precisamente solo contiene números, mientras que la escala gráfica puedes trazarla en un pedazo de papel y a partir de ella medir las distancias aproximadas que hay entre dos puntos. Por lo general, los mapas de escala pequeña muestran menos rasgos geográficos que aquellos de escala grande, pero cubren amplias porciones de tierra. Estos mapas no son adecuados para exponer los detalles geográficos porque los ríos y carreteras se representan como líneas y las ciudades como puntos. En los mapas mundiales, continentales y regionales o nacionales se utilizan escalas pequeñas. En mapas estatales, municipales o planos urbanos se usan escalas grandes. Los mapas elaborados con escalas grandes permiten identificar ciertos elementos que por su tamaño no podrían estar representados en un mapa de pequeña escala. Este tipo de mapas son un acercamiento de la región que se quiere ver, por lo que permiten mostrar los detalles, carreteras, ríos e incluso las calles de las localidades urbanas o rurales con mayor precisión, a diferencia de los mapas de escala pequeña. Y en las ilustraciones puedes observar cómo, por ejemplo, este mapa de España que está en escala pequeña muestra menor cantidad de detalles, mientras que un mapa que tiene una escala mayor mostrará mayor detalle del territorio. Ahora bien, para finalizar este tema, se nos solicita observar los mapas del sur de Europa y Sicilia que se encuentran precisamente en este mismo libro en las páginas 186 y 187. Una vez que los hayas observado, responde. ¿Qué información proporciona el mapa del sur de Europa que se muestra en una escala pequeña? A escala grande, ¿qué información proporciona el mapa de Sicilia? Asimismo, se nos solicita colocar en esta tabla si es posible o no es posible identificar los elementos geográficos que se mencionan en esta columna en el mapa. Entonces ahora pon pausa el video y revisa los mapas que se encuentran en las páginas 186 y 187 precisamente de este libro. Una vez que las hayas revisado, responde las preguntas y completa la tabla como se te indicó. Vuelvo en un momento para que verifiques tus respuestas. Ahora bien, comparemos tus respuestas. ¿Qué información proporciona el mapa del sur de Europa que se muestra en una escala pequeña? Bueno, como habrás podido observar en el mapa de la página 186 precisamente del sur de Europa, puedes encontrar datos como lo son nombres de mares, océanos, ríos, continentes, países, capitales, ciudades y montañas. Mientras que en el siguiente mapa de la página 187 que tiene una escala grande y que es de Sicilia, puedes encontrar datos como lo son ciudades, población, volcanes, autopistas, carreteras, caminos, ríos, números de cada autopista y números de carretera. Es decir, una información con mayor detalle. Y bueno, ahora revisemos cómo nos quedó la tabla. ¿Es posible ver en el mapa de escala pequeña los países? Así es, sí es posible verlo. Recuerda que en el mapa de Sicilia no es posible verlo porque únicamente es precisamente de Sicilia y no permite ver otros países. ¿En el mapa con escala pequeña se muestran las capitales? Sí, sí se muestran. ¿Se muestran las localidades urbanas? No, porque recuerda que el mapa, al ser de escala pequeña, no muestra gran cantidad de detalles. ¿Es posible ver los ríos? En este caso, podrías haber respondido que sí o no y ambas serían correctas, puesto que, por ejemplo, sí se muestra el nombre de cada uno de los ríos, aunque no es posible verlos a mayor detalle. Por ello fue que en esta ocasión aquí coloqué no. Pero si tú consideras que la información que se te menciona sobre los ríos cuenta como una muestra de información, también puedes colocar que sí. Ahora, ¿ese mapa muestra las carreteras? No. ¿Y los volcanes? Tampoco. Mientras que el mapa de Sicilia muestra las capitales, sí, las localidades urbanas, sí también, porque es un mapa de escala grande y muestra a mayor detalle. En el caso de los ríos, también carreteras y volcanes. Entonces, recuerda cuál es la diferencia entre este tipo de mapas. En el caso de los mapas que tengan escala pequeña, no mostrarán grandes detalles. Sin embargo, los que tengan escala grande, sí pueden hacerlo. Y a continuación, la siguiente actividad que se nos indica es que en nuestro Atlas de México, localicemos el mapa de nuestra entidad y elaboremos en nuestro cuaderno una tabla como la siguiente, donde vamos a colocar el nombre de nuestra entidad, es decir, el estado en el que vivimos y a continuación las características que tiene el mapa, como lo son los elementos del mapa y los elementos geográficos que se representan. Así que pon pausa al video y consulta en tu Atlas de México el mapa de tu entidad, es decir, el estado en que vives, y posteriormente escribe en esta parte cuáles son los elementos del mapa y los elementos geográficos que se representaron. Vuelvo en un momento para que verifiques tus respuestas. Ahora bien, en este caso yo coloqué estado de México como entidad y recuerda tú debes colocar la entidad en la que vives. Y en esta parte de las características del mapa, en el Atlas prácticamente vienen las mismas características y los mismos elementos por cada uno de los estados. Así que esto no influirá mucho en tu respuesta. Prácticamente en todos los estados, como te comenté, vienen representadas las mismas características y elementos en el mapa. Bueno, pues vamos con las características entonces. En el caso de los elementos geográficos, se nos muestran los límites, ríos, lagos, volcanes, presas y relieve, mientras que los elementos del mapa que pudimos ver son el título, la escala, la simbología, las coordenadas y diferentes tipos de gráficos. Finalmente, en el libro se nos solicita comentar las diferencias entre los mapas a distintas escalas y el uso de cada uno. Recuerda que tenemos diferentes niveles de escala. Por ejemplo, la escala mundial, que nos muestra precisamente a todo el mundo, la escala continental, en la cual se nos muestra cada uno de los continentes, la escala nacional, que va por cada uno de los países, la escala estatal, precisamente de cada uno de los estados, la escala municipal, de cada uno de los municipios, y la escala local o comunitaria, donde ya se representa como tal precisamente una comunidad. Asimismo, recuerda que tenemos distintos tipos de escala marcadas en nuestros mapas. Aquí, por ejemplo, podemos ver una escala gráfica, es decir, una escala que podemos copiar en un trozo de papel y a partir de ella medir, o también tenemos escalas numéricas en las cuales únicamente nos dan un rango de números y a partir de ello podemos medir con nuestra regla en centímetros y obtener un aproximado de la distancia real. Si quisieran representar las calles y construcciones del lugar en que viven, en los mapas anteriores no las podrían localizar, requerirían de un plano. Para elaborarlo, en la siguiente lección estudiarán sus características. Espero que este video te haya sido de ayuda. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima. Gracias.